Hola chicos, ¿qué tal? Estamos acá con Giovanni de Zona Fan y Javier de Langoy. Hola. Como se pueden haber dado cuenta, hemos venido acá a hablar de Jurassic World. El género de películas de monstruos es bien grande, tenemos a Godzilla, tenemos Jaws, tenemos un montón de cosas en ese estilo, pero películas de dinosaurios tenemos a Jurassic Park. ¿Por qué creen ustedes que sería la razón por la que tenemos esa única saga grande? Yo creo que Jurassic Park fue la primera vez que salió y creo que es por ese el mayor motivo de que otra persona no hace algo más con dinosaurios porque ya tienes Jurassic Park y lo siempre vas a comparar con Jurassic Park. Y Jurassic Park es como... Es Spielberg también. Bueno, hay otras películas ya de estilo sci-fi, sci-fi ha sacado sus películas. Sharknado, Sharknado. Cuando se estrena Jurassic World, cada vez que se estrena una película bien cheve de monstruos o algo así, ellos estrenan en la contraparte y estrenaron una de Jurassic Park. Sin HD con HD. Claro, y estrenaron una cuando salió Jurassic World, no me acuerdo el nombre, pero también era con dinosaurios así. Pero yo también veo, pucha, bien difícil, más que todo también en el ámbito del fan, por ejemplo, los neófitos que quedan esos dinosaurios con plumas. Ya creen que eran plumas, pero ya, bueno, no sé, o sea, te hubieran plumas, pero... Pero yo no, pero yo no. Y es buena la pregunta, o sea, no se ha hecho otra película así grande de dinosaurios, o sea, hay otras películas de dinosaurios. Claro, porque Spielberg viene y dijo ya, yo... Yo vengo. Yo soy dueño de los dinosaurios, gracias. Besitos en HD. Besitos en HD. Porque ya hemos tenido... Tú puedes copiarme nomás. Hemos tenido que un T-Rex en King Fury y en otras películas tipo B, o sea, que salen dinosaurios así y ya tipo esto en motion, pero algo tiene ya Jurassic Park, Jurassic Park no... Es que también te pones a pensar qué es lo que harías, o sea, ya, transportarte a esa época donde existían los dinosaurios, pero... ¿De dónde saca la historia? Pero, pie pequeño, pues, ¿no? O sea, no sé qué podrías hacer en una película con respecto a eso, pero... De la actual ya no puedes competir. O sea, pero si no crees que llegaría un punto, es otro tema, tenemos Jurassic Park, película de dinosaurios única para nuestra especie humana, y... Pero siempre es la misma historia, o sea, es... Los dinosaurios escapan y se comen humanos, luego los dinosaurios escaparon de nuevo porque tú creías que no iban a escaparse de nuevo, se van a escapar, y luego la relanzan. Creando dinosaurios. Y crean dinosaurios y se escapan de nuevo. Bueno, ¿cuánto tiempo es que dure esto? ¿En qué momento la gente se da cuenta que están viendo lo mismo cinco veces? Bueno, supuestamente la saga termina en el 2021 con Jurassic World 3, que ya está escribiendo el guión Colin y él la va a dirigir, o sea, ahí cierran supuestamente ya para Universal, creo que serán que cinco o seis años para volver... Para sacar otra Jurassic... Universal, ¿no? El T-Rex con su... me acaba de imaginar una imagen. ¡No se me ha escogido! No, 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 no... Pero yo no creo, o sea, creo que por mi fan de niño de que siempre ven los dinosaurios, nunca me voy a aburrir de ver una película de dinosaurios, y sabiendo qué es lo que va a terminar pasando, o sea, he visto el villano, podría decirse, de esta saga, que es un Velociraptor modificado, y digo, no me impone tanto respeto como me imponía un T-Rex, o el anterior, que no me acuerdo cuál es el nombre, o un Carnotauros, por ejemplo, y... Pero te das cuenta que el factor que le aumentan el miedo, lo que utilizan para aumentar el miedo es simplemente, ahora es más inteligente, ahora ya sabe más, qué dinosaurio tendrían de mascota y por qué, y cómo lo cuidarían también, porque eso es importante. Star-Lord puede con Velociraptors, obviamente yo voy a poder con Velociraptors. Tranquilos. Qué confianza tienes. Tranquilos niños, tranquilos. No, sí, sí se puede, sí se puede. Sí, pues fue el hype, o sea, pucha, cuando llega el Jurassic World y te muestran al personaje Owen que puede manejar estos raptors. Sí, agarras y dices... Yo también quiero. Mira el colegio, o sea, yo quiero el dinosaurio. Qué papi, cuánto esteroide puede tener él, ¿no? Además es un dinosaurio que cae en tu casa también. Es fácil llevarlo a todos lados, así que chido. Es como tu perro grande. Te acompaña, o sea... Un poquito más gratis, un poquito más gratis. Te compras el scooter, tu moto, tu bicicleta, y vaya a tu lado. A tu lado. Y sin cadena. Y eso en verdad sí ataca, pues, ¿no? No se queda ahí esperando. Le dices, ataca, ya, fuiste. Me encanta como ustedes están trabajando en base a que ustedes pueden imponerse como el alfa de la manada. Viendo a futuro no estamos cerca de que empiecen a clonar a los dinosaurios. O sea, hay clonado ya ovejas, ratas, chanchos. Yo alucina que de chiquito en verdad me imaginaba que en verdad sí se podía clonar desde esto como se hacía en Jurassic Park. Y descubrí la gran realidad que no, pues. Que era una película. Que era una película, lamentablemente. Yo quería, yo quería mi parque jurásico. ¿Qué parque tendrían ustedes? Un parque así bien chéverelis basado en alguna película. Yo siempre he tenido el tema con mi mamá con respecto a las películas de dinosaurios. Que a mi mamá por ejemplo le encantaría ir a un parque jurásico pero nunca nos llevaría. El tema con mi mamá. Porque ya si se muere, se muere feliz y no estamos nosotros muertos, pues. Y yo también tenía un parque jurásico. Obviamente ya, viendo tantas películas, viendo tantas las películas ya no crearía los carnívoros, pues. Obviamente que son chéveres, pero como los tendrían un poquito apartados, pues, ¿no? Yo me iba a un parque de tron. ¿Sabes? Que chévere. Y eso es muchísimo más cerca como que a la realidad ahora. O sea, es más cerca a la realidad y más cerca, o sea, no a tener un dinosaurio. O sea, puede haber de acá que a 20, 50 años, quién sabe, alguien puede clonar un dinosaurio. Pero yo creo que es un parque como con las cosas que se ve tanto en la primera de tron y en la segunda. Esperemos que haya tercera en algún momento. ¿Cuál sería la atribución principal? Las motos. O sea, la carrera. Sí, claro. Obviamente. Obviamente. Y que tengas la acción de que te puedes morir ahora. Porque es Sword Art Online. Pero, este, hay un parque, hay una montaña de cosas, si no me equivoco, de tron. ¿Esto es un parque temático o es una montaña rusa? Para ustedes, ¿qué franquicia mejoraría si es que lo aumentan dinosaurios? El UCM. Tienen que poner a Umber y Devil Dragon. Chuchisima. ¿Y cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo sería la trama? Es un Tinosauror Rex que es el compañero de una chica más inteligente que Tony Stark. ¿Así? Sí. Y la protege, sí. Es que es un cómic bien chévere de Marvel, este, Moon Girl and Devil Diamond Storm, este, que trata de, este dinosaurio tenía antes su partner, que era una chica y, este, él viaja en el tiempo porque fallece y busca a la descendiente, que es esta chica que está en Nueva York. En un momento del viaje en el tiempo a buscar a la, a la, algún familiar de, de, de esta chica y encuentra esta, esta niña. Y la llama y ahí comienzan sus aventuras de superhéroes y hasta han formado, son parte de los otros fantásticos también. Y bueno, ¿tú? Yo lo metería en algo cómico, como Friends, ¿te imaginas que llega un T-Rex? ¿Cuántos de sus problemas, no? Oye, pásame el café en un poda, poda, poda. En vez del mono que tenga un dinosaurio. En vez del mono que rosa adopte un dinosaurio. Sí, qué chévere sería. Pero pucha, díxame que sería Joey el que adopte un dinosaurio. Sí. Joey de la nave, ahí como que Chandra está, mmmm. Hola. No comprendo. Entonces. No. Y dice, oye, tenemos un perro y una gallina. Claro. No, no. Era un pato. Era un pato y una gallina. Claro. Ahora trae un dinosaurio. ¿A qué chile? ¿Te imaginas que en cada capítulo podría ser el problema del T-Rex? O sea, no se puede jabonar la cabeza. No puede limpiarse tampoco. Literal borró absolutamente a todos los Friends. Sí, pues se queda con el T-Rex, ¿no? El T-Rex con los puntitos entre las entradas. Sí. De colores. El solito jugando en la pileta. Sí, el solito. Y el capítulo final es que... Se cae y no se puede levantar. Que hace toda la intro. Se comía todo. Listo. El primer capítulo es que se los come, pues. Y ahí continuó. No siquiera podría pasar pelitos para limpiarse la carne de sus dientes, ¿no? Pobrecito el T-Rex. ¿En verdad? ¿Qué serios problemas? Para eso deja a uno vivo. Para que los limpi. Para que los limpi. Tú te vas a cargar de cuidarme, ¿no? Amiguitos, despídanse. Y díganos dónde los podemos seguir también. A esta camarita. A mí me pueden seguir en Twitter como Mouser con doble Z. Y en las redes de Dankway también. Semanalmente un podcast de cualquier cosa que nos ocurra. Y a mí en el canal con los chicos de ZonaFan. Ah, por ahí. Perdón. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Todos se miran al cielo, mamá. Comienza, no. Comienza. Y a mí en el canal de ZonaFan. También me pueden seguir en mi canal personal que es el chico de la gorra todo junto. Todavía no tengo gorra. Este... Mentiras, pero mentiras. Mi Twitter personal que es a Boyas. Este... Y el Instagram de ZonaFan y todo lo demás. Así que... Gracias. 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 Teletú y Timoteo ya cantó. Buenas noches hasta mañana que descansen y que durman bien. Grecia y Timoteo se van a la cama y tú también. No. 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 No.